www.cosmos.com 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 septiembre pero esta vez en la cancha maracaná empiezan los partidos a la misma hora 12 y 40 pero como repito el día domingo en la cancha maracaná y inicia saeta reque contra keeper club en categoría junior a la 1 y 20 un partido no quiero decir que alta tensión ni que va a ser un partido tenso ni nada de esto espero que no cosmos contra speedway categoría junior porque lo digo por el hecho bochornoso que ocurrió en los partidos amistosos en la copa speedway donde se enfrentaron a las 6 de la tarde los equipos mixtos de la que están compitiendo la city tv de cosmos de cosmos mixto contra speedway mixto y que terminó en un hecho bochornoso lamentable feo molesto que es preferible olvidar entonces el cual hablaré un poco más adelante pero esperemos que qué bueno que todo sea que las únicas armas que veamos en este partido sean las funciones futbolísticas los argumentos futbolísticos sean los que primen en este partido que no lleguemos con rencores que no lleguemos con predispuestos a la a otra cosa que no sea sino buen fútbol las las buenas los buenos modales la tranquilidad y que lo único que prime aquí sea el fútbol en toda su esencia las individuales que la única lucha que sea que exista en este partido sea la de buscar ganar la deportiva entonces a la 1 y 20 cosmos speedway junior categoría 1 a las 2 de la tarde con pvb contra club minich en categoría juniors a las 2 y 40 de la tarde con pv a piqueteadero don jorge categoría juniors este partido está interesante les repito 2 y 40 de la tarde día domingo 8 de la día 8 de septiembre en la cancha maracana 2 y 40 lo recomiendo con pvb a contra piqueteadero don jorge porque lo recomiendo porque porque en un pvb en con pvb a estará por ejemplo que vi invernal y en piqueteadero don jorge vamos a encontrar de cosmos también a joviner a messi y a fontecha entonces está bonito ese encuentro está una rivalidad chévere entonces a las 2 y 40 a las 3 y 20 bogotá minas b contra revolution efe en categoría junior y a las 4 de la tarde el único partido infantil de la fecha tanto del sábado como el domingo es el único partido infantil y bastante interesante un equipo como bogotá minas b enfrentará a un equipo santos que es excelente muy buenos jugadores de verdad que buen equipo otro otro favorito pienso yo entonces bogotá minas b contra santos a las 4 y 40 y a las 5 y 20 cerrando esta jornada bogotá minas a contra kt en categoría junior eso es más o menos lo que o no más o menos esa es la fecha del sábado y del domingo hay una nota que es importante leer aquí aclaratoria de la ya dice que en la categoría infantil tanto en el grupo a como el grupo b ya terminaron quedan dos fechas y se termina la ronda estamos programando los partidos faltantes tan pronto terminemos la ronda subiremos la puntuación y se les informará la fecha del sorteo entonces lo que queda aquí es esperar a ver con la puntuación como nos fue como nos fue en infantil y como nos fue en junior y bueno ya lo que se hizo se hizo y lo que no se hizo pues ya no se hizo así de fácil y bueno continuando con nuestra transmisión vamos a hablar después de esto un poco tocar el tema de la speedway algunas aclaraciones que quiero hacer no ahondar en la materia no quiero ahondar ya en el caso y volvemos después de un pequeño de una pequeña pausa comercial ya regresamos Juan era el parlante de la clase la profesora le tenía fobia muy enojada le ordenó quiere salir y el contexto no gracias tengo novia que fresco rapidito inteligente que bueno vivir como esta gente harta más que harta de rutinas le dijo necesito una sorpresa él le propuso nos casamos el domingo ella quería una escapada fortaleza que fresca que copada que ocurrente que bueno vivir con esta gente un hombre de noventa divisó a una de treinta de ojos le muerenos y sin dudarlo mucho le empezó oh oh ay si tuviera diez años menos que fresco que salvaje que valiente que bueno vivir como esta gente su chica le salió con un blanqueo de golpe sin ambicinio le dijo así de corte a tus amigos soy yo y el seno con los pibes en pibes que fresco que capo que deseo que bueno vivir como esta gente que fresca libre y la equipe que bueno vivir como esta gente vivamos con alegría vivamos como esta gente y regresó una vez más en cosmo radio bueno y quería hacer unas aclaraciones no quiero andar en el tema la verdad es que había hecho un programa les confieso acá diciendo todo lo que había pasado con todas las versiones que yo tenía sobre el problema que se dio la copa speedway en los partidos amistosos entre comillas amistoso entre speedway y cosmos mixto y lo elimine elimine el programa porque siempre termino el programa y lo escucho y después ya decido si lo emito o no y bueno pensé que ya hay que dejar este tema así y que no quiero ahondar más entonces solo quería hacer dos aclaraciones una no dejé abandonado el equipo aunque todo aparente que si lo dejé abandonado o si lo dejé abandonado lo queremos ver de esta forma fue por motivos de fuerza mayor terminó el primer tiempo del partido bastante bien o sea fue un partido lo que yo vi del primer tiempo fue un partido amistoso realmente goles de aquí y goles de allá un partido muy parejo bastante bueno interesante a pesar de la lluvia y en ese instante me llaman de la casa por un problema familiar grave con el que terminé en urgencias llevando a mi señora madre entonces son casos en los que uno así esté en el trabajo dejo el trabajo en lo que esté lo dejo porque hay unas prioridades que priman siempre entonces me tuve que disculpar no había otro mayor de edad que se quedara a cargo de Cosmos desafortunadamente y estaba bastante tarde por esa razón me tuve que ir dejando en el descanso del primer tiempo el equipo allá solo uno confía en la responsabilidad de una organización pero sucedió lo que sucedió y ya estando en urgencias me llaman y no podía creer lo que había pasado la mamá de uno de los jugadores de infantil me llamó que afortunadamente con él y su esposo fueron quienes nos protegieron a los jugadores bueno entonces y la segunda fue que por un error de interpretación entendí que el organizador había agredido a nuestros jugadores y no fue así fue un error de interpretación fue el señor juez el la autoridad en el campo la persona que hizo las veces de árbitro fue el que realmente agredió a uno de nuestros jugadores pero no voy a ahondar más y quiero ser quiero estar quiero estar consistente en mi apreciación de que uno no puede apagar un incendio con más gasolina con gasolina que lo que hace es encender más el fuego y la idea no es esta la idea es terminar ya con este tema que que allá obviamente en en Roma los de Speedway no sigan difundiendo lo que ocurrió obviamente en la versión de ellos ¿no? donde ellos son las víctimas y nosotros los victimarios entonces ya paremos esto detengámoslo no va más si por favor no pero pienso que son matemáticas simples ¿no? si 30 están agrediendo a 7 o si 7 están agrediendo a 30 a 40 entonces bueno no creo que que 7 puedan agredir a 40 bueno lo dejamos ahí entonces lo único que quiero es que en el partido que infortunadamente se tiene que jugar en la Copa HomePibe le tengamos todo el respeto a este torneo de don Jorge Pinilla que es un torneo grande es un torneo importante y en el cual no conozco ninguna situación de estas y no vamos a ser nosotros los protagonistas de un hecho bochornoso nuevamente que lleguemos con el alma desarmada que lleguemos con toda la tranquilidad del caso no a buscar la venganza no a buscar retaliaciones sino que lleguemos tranquilos a jugar al fútbol de salón a lo que nos gusta a divertirnos que la única lucha sea la 100% futbolística con argumentos deportivos que la guerra sea en la cancha jugando limpiamente sin agresiones verbales que son las que llevan a las agresiones físicas indudablemente sino que ojalá sea un partido tranquilo y bien disputado eso sí cada uno buscando lo suyo buscar el triunfo con muy aguerridos muy luchadores cierto pero olvidando los rencores desarmar o desarmar los corazones porque al fin y al cabo todos cohabitamos en este hogar que es el planeta tierra y no puede ser que entre hermanos estemos peleándonos estemos en estas y ojalá que este partido sea un ejemplo de reconciliación y no de alentar más la guerra entonces no vamos a apagar un incendio con gasolina por el contrario vamos a limar las asperezas y hacer un buen partido eso es todo lo que quería decir acerca de este tema no voy a ahondar no voy a contar la versión de los hechos que yo tengo lo vamos a dejar así ya aquí muere el tema pasamos la página y por esa razón tomé la decisión de apartarme del torneo de la speedway para para no ser si así fue porque no estaba no tengo la versión directa de los hechos porque no estaba sólo la que me han contado entonces si en algún momento nosotros fuimos los causantes del problema pues por esa razón dimitimos nos retiramos porque además tengo la responsabilidad de cuidar la integridad de los jugadores si algo le hubiera pasado grave a uno de estos jugadores que de hecho les pasó o sea no tenía ni ni cómo explicarle a los papás de la niña esta que le pegó una señora y no sabía cómo explicarle lo del ojo no sabía cómo explicarle al papá del señor jugador cómo le quedó la espalda me salvé de un problema grave porque tengo la responsabilidad con unos menores de edad que de alguna forma llegan a mi equipo en condiciones pues en las condiciones normales para devolvérselos a sus padres en lamentables condiciones pues es un tema difícil es un tema de mucha responsabilidad el que yo tengo y por esa razón no puedo andar jugando con esto entonces si somos el motivo de los problemas pues por esa razón la decisión de apartarnos y vamos de alguna forma bien pero no importa nos apartamos del tema y todos seguimos tan tranquilos y si nos tenemos que ver en otros torneos pues desarmemos los corazones y tomémoslo con tranquilidad no es necesario que vengamos a ser amigos ni amistades pero si a por lo menos hacer una contienda deportiva dentro de los límites de la de la de la forma civilizada no de estos instintos salvajes que a veces se nos despiertan y que no deben ser bueno cambiando de tema ya porque no quiero ahondar más voy a tengo aquí los datos de la copa John F. Kennedy y voy a leer aquí rápidamente los que posiblemente hayan clasificado y los dos primeros o bueno no se si los dos primeros clasifican creo pero entonces vamos a decir de algunos equipos conocidos de los conocidos quienes llegaron al primer y segundo lugar que se hayan clasificado cierto entonces acá rapidito les cuento vamos vamos a acá ya tengo en la pantalla los equipos y los grupos entonces empecemos por aquí y aquí hay mucha cantidad de equipos es impresionante esto es por todo Bogotá y bueno aquí vemos aquí rapidito el grupo M1MA donde el primero es Fénix y el segundo centro comercial Sabana no son conocidos pero en su zona si deben ser muy conocidos este sí es conocido el grupo 1RA Club Águilas del Sol clasificó con nueve puntos de primero y Génesis clasificó en el segundo lugar con siete puntos continuamos bajando continuamos bajando son muchos 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 grupos muchos equipos los que clasificaron los que les fue bien y en otra oportunidad será para los que no lograron clasificar como el caso nuestro de CJ Kennedy que no logró clasificar aquí vemos el grupo 1US donde la Warner pasó de primera con 15 puntos y en el segundo lugar LDS con 13 puntos seguimos bajando seguimos bajando y aquí encontramos al grupo 2KE clasificó Cosmos de primero con ocho puntos y Bogotá Minas A de segundo con siete puntos se quedaron en este grupo los PKS con seis y CA DJ con dos punticos estos son los que entonces aquí en este caso Cosmos y Bogotá Minas A siguen en la lucha luego en el grupo 2PU clasificó de primero UPI 27 con ocho puntos y SAETA de segundo con seis puntos en el grupo 2RA clasificó de primero Bravo Paez y Real Libertador de segundo seguimos bajando buscando equipos conocidos a ver a ver por acá tenemos Zona de Bosa Grupo 3BO Funded de primero y Apocalíptica Futsal de segundo con siete puntos se quedaron Bosa FC y King of the Kings se quedó en el último lugar seguimos bajando y acá encontramos un equipo muy conocido en el grupo 3KE de primero Invicto sin perder un solo partido John Pibe con doce puntos impecable la campaña excelente campaña esta y segundo Impro Soacha A Raya 2 que nombre no? Impro Soacha A dejémoslo así Impro Soacha A se clasificó de segundo con diez puntos este equipo solo perdió un partido y fue contra John Pibe los dos Invicto se enfrentaron ganó John Pibe que quedó Invicto y quedó primero también tenemos otro equipo aquí conocido en el grupo 3RA Dimitri SC de primero con diez puntos y con los mismos diez puntos los Warriors y lo mejor de tercero está Malweb of Colombia con diez puntos también esto como que ya se viene a definir pues imagino que por las otras instancias porque por la de los puntos los tres están con diez puntos muy apretado este grupo entonces aquí lo que veo es que Dimitri SC y los Warriots Kasilikar si vamos bajando a ver aquí encontramos conocido son muchos 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 equipos aquí veo uno de Bossa Grupo 4 veo primero Construcciones Pinilla con nueve puntos y Jack Villalegre con seis puntos Talentos de Bossa también quedó con seis puntos pero tercero no le alcanzo acá aquí uno conocido Grupo 4EN Poli Kennedy P y Z de primero con diez puntos y los últimos con nueve puntos ¿Por qué conocido? porque en ese grupo estaba CJ Kennedy que quedó de cuarto con cuatro puntos no clasificó acá otro equipo conocido el Grupo 4KE otra campaña impecable es Invicto pero lo que veo es que así ya esta también terminó y clasificó Samoa de primero con otra gran campañota equipo que ganó sus tres partidos y Club Asip la Roma A clasificó de segundo con seis puntos Chacarita se quedó aquí en el tercero con los mismos seis puntos y seguimos bajando aquí rapidito vamos a ver cuánto nos queda aquí todavía alcanzamos a seguir leyendo algunos equipos conocidos de la Copa John F. Kennedy y aquí encontramos en el Grupo 6KE a Poli Kennedy 2 que pasó primero con diez puntos y con diez puntos también quedó de segundo combo de Salao con diez puntos con diez puntos y el tercero Club Deportivo Alejandrinos o sea que si en este grupo solo pasan dos se quedó Club Deportivo Alejandrinos estos tres hicieron diez puntos primero segundo y tercero con diez puntos muy apretado entonces Poli Kennedy 2 primero combo del Salao segundo y tercero pues se vino quedando Club Deportivo Alejandrinos y bueno en el otro grupo 5F el regalo quedó de primero con catorce puntos y Club Alejandrinos ese sí clasificó con once puntos entonces acá lo que vemos es que todavía no se ha completado cada equipo tiene que jugar cinco ah bueno aquí todavía falta un partido entre Club Alejandrinos y Convictos Convictos si gana Convictos haría no ya yo creo que ya aquí Club Alejandrinos ya clasificó no hay nada que hacer este es un partido de trámite porque así pierda sigue con los once puntos nada que hacer y si Convictos gana pues haría ocho, nueve, diez, once once pero Club Alejandrinos por el solo hecho de jugar su partido así pierda ganaría un punto entonces ya está clasificado ya está al otro lado eso es más o menos lo que tenemos que contarles de la Copa John F. Kennedy donde afortunadamente estamos clasificados con nuestro equipo Cosmos y acá en dos tres minuticos dos minuticos que nos quedan restantes vamos a hablarles muy rapidito de la selección Colombia que juega el día viernes a la que hay que acompañar y es que entrenaron el día miércoles a puerta cerrada el planteo que dispondrá al plantel que dispondrá frente a Ecuador el viernes en el duelo de la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas en el mundial para el mundial de Brasil 2014 el equipo dirigido por el argentino José Pekerman realizó en la mañana trabajo físico en gimnasio y en la tarde repasó el esquema táctico en el estadio metropolitano de Barranquilla el delantero del Mónaco de la Liga Flandera Andrés Arradamel Falcao García realizó por segundo día consecutivo trabajos diferenciados a raíz de un esguince de tobillo que pues lo mantiene en duda como inicialista contra los ecuatorianos Falcao García máxima figura del combinado cafetero se lesionó el domingo en el patio del Mónaco ganó al Marsella 2-1 por el campeonato francés el martes el médico del combinado colombiano Carlos Ulloa manifestó que el atacante evoluciona favorablemente pero su titularidad aún está en duda yo personalmente pienso que no necesitamos ponerlo a jugar que tenemos muy buen equipo la prensa especializada coincide en que de no recuperarse el delantero sería Jackson Martínez quien vive un buen momento en su club con el Porto de Portugal para ser pareja con Teófilo Gutiérrez ahora los otros 25 jugadores repasaron este miércoles la estrategia del argentino José Pekermán para intentar superar a Ecuador incluidos los defensas centrales Mario Yepes y Cristian Zapata inhabilitados por acumulación de tarjetas amarillas y suspensión respectivamente eso en cuanto al partido del día viernes les agradezco muchísimo su atención que nos sigan escuchando y nos veremos en la próxima emisión donde daremos un resumen de qué pasó hasta la próxima mejor pareja en este mundo no pude elegir soportas a mis cuates hasta te hacen reír compartes mi alegría mi afición por el fútbol si nuestro equipo anota gritas más fuerte que yo somos una pareja de primera división en casa los partidos de fútbol son religión te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación te subes a la mesa te paras de cabeza